Hasta cuando nos marchamos Y ahora es porque no sabes por qué Una fuerza enorme está en nosotros mismos La sencillez de lo sencillo de las luchas son inútiles Es más fuerte que una muerte incomprensible Es vencer esa estalla que no se va de ti Tienes que poner los dedos en tu herida Y entonces sentirás la fuerza de la vida Que te conducirá, lo sé Amor ya lo verás A la salida que hoy no ves Cuando te recomen los silencios Y el corazón les pone precio Con un rumor insoportable Cuando te hundes y no puedes levantarte Y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá Es la voluntad que a todo desafía Es nuestra dignidad La fuerza de la vida Que no preguntará Que es la eternidad Aunque sepa que la ofenden O que la ofenden sin piedad Tienes que tocar El fondo de tu herida Y reconocerás Y reconocerás La fuerza de la vida Que te conducirá Lo sé No te dejará marchar No te dejará ten fe Hasta dentro de la cárcel De esta enorme hipocresía Y en los fríos hospitales Desde el mar de nuestros días Es una fuerza de mi vida Tú la reconocerás Es la fuerza de esta aruda Que hay en ti Que sueña y no se va de ti Más sabio en ti Es nuestra dignidad Tú es nuestro amor La fuerza de la vida Que no preguntará Que es la eternidad Porque siempre por nosotros luchará Y no nos dejará Tú eres quien toque La fuerza dentro de ti Lo tienes que presentir y ella será la fuerza de la vida que te conducirá Lo sé, que susurra convencida lo importante que la vida es Lo sé, que susurra convencida lo importante que la vida es